FM de 89.1 Radio Universidad Cristian, queremos que nos pongas a los oyentes y a nosotros en situación de estos dos eventos que se dieron hace muy poquito y en los cuales participaron los alumnos de la Universidad de Relaciones Públicas ¿Cómo han sido estos eventos de importancia para ellos? Son dos eventos que se hicieron a cabo dentro del ámbito del Consejo Profesional de Relaciones Públicas que es la entidad más importante que tiene Argentina que tenemos los relacionistas públicos, es una entidad que acaba de cumplir 60 años Uno es un evento que organiza la Comisión de Educación, las Olimpiadas que es un evento que tiene ciertas características similares con estas Olimpiadas que nosotros seguramente hemos escuchado hablar en algunas otras disciplinas como en física, en matemática, en química, exactamente y después por otro lado un evento que es un encuentro nacional de jóvenes que organiza la Comisión de Jóvenes del Consejo Profesional que por lo general se lleva a cabo al día siguiente de las Olimpiadas y donde participan chicos de estudiantes y jóvenes de Relaciones Públicas de todo el país Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca